Claudio Giglioni le pone la firma a nuestra página editorial Muy buen día, muy buenas tardes ya para aquellos que hayan almorzado Es un gustazo enorme reencontrarnos convocado por estas dos pasiones El fútbol de la radio y me sumo, y la radio, y me sumo el saludo a nuestros amigos operadores Que permiten que estemos al aire El fútbol como deporte de conjunto Es maravilloso, primero porque tiene 11 participantes Mientras más jugadores tiene, un equipo más variantes tácticas se generan Y porque entran en juego tres componentes que son fantásticos Como es, la cuestión física, en un deporte democrático como pocos para el cuerpo Porque puede jugar Delorte y el Keco Villalba Ortigosa y Bazambera y Di María Todos los físicos se aceptan en el fútbol La cuestión futbolística, que también es ampliamente democrática Ya que puede jugar Riquelme y Esquavi En el mismo equipo Y tienen aptitudes completamente distintas Y la cuestión temperamental Que no es poca cosa El partido de Boca de anoche En donde Haciendo un global En las dos series Boca aquí fue más Porque generó 10 y 12 situaciones de gol Ayer Boca clasifica con temperamento Porque todos decimos Que en ese libro Que nunca se escribió Pero todos lo hemos leído Que cuando los brasileños de local Te hacen un gol a los 20 minutos Después Desatan el carnaval Y Boca se lo aguantó con temperamento Se lo aguantó a su ritmo Se lo aguantó caminando Bianchizó su juego Y terminó El último minuto Jugando en el área rival Que no es poca cosa Pero yo En el fin de semana Previo de estos grandes choques No voy a hablar de Boca Lo usé como ejemplo Del temperamento En los partidos que se vienen Tanto para Newell Solboy Como para Rosario Central El temperamento va a ser fundamental Yo ayer ya hablé De la buena decisión de Pizzi De poner el doble 5 Hemos hablado De las cuestiones Del equipo del Tata Martino Pero el temperamento Newell va a necesitar temperamento Para que en los primeros minutos San Lorenzo no se lo lleve por delante Seguramente el equipo Habrá revisado Que lo que pasó Frente a Tigre No puede volver a pasar Porque si el árbitro No le pone coto Los jugadores de Newell Van a tener que ponerle coto Algunos que salgan A pegar patadas Caso Castaño Alguien se le tiene que parar Adelante ¿Qué estás haciendo? Con los pibes te agarrás Y Rosario Central Ante una prueba de fuego Que es jugar Contra River Después de 7 victorias consecutivas En donde También aquí El partido se va a definir Por temperamento ¿Eh? Que es la diferencia Del carácter Con Y la reacción Que hace ese carácter Ante el entorno Hay algunos Que su carácter En esta circunstancia Se ve potenciado Y otros que se ven achicados Por eso están los jugadores De grandes momentos Los jugadores de mundiales Le voy a nombrar un ejemplo De muy lejos Klose El alemán Juega los mundiales Como no juegan los 4 años Miroslav Miroslav Klose O Klose Que siempre No hizo goles Miroslav Klose Que me acuerdo de Sudáfrica Hay tipos Que aparecen en estos momentos Y en estos planteles Que están Novatos Para este tipo de peleas Seguramente Después De que el sábado Termine el partido De central Y el domingo El de Neul Vamos a ver Pasado por el cernidor Al equipo Es decir Este estuvo a la altura Y este no estuvo a la altura Perdón Porque más allá De el carácter Más allá De el juego Es la conjunción De cómo vos enfrentás Al rival Con La cuestión física Con la cuestión futbolística Y con la cuestión Arbitral En ese contexto Yo les aseguro Que en las finales Influye mucho más El temperamento Que el estado físico Influye más El temperamento Que el árbitro Y juega una pulseada Con lo futbolístico A los dos equipos Rosarinos Este fin de semana Porque Neul Para seguir peleando El campeonato Le tiene que ganar San Lorenzo Y central Para ascender Le tiene que ganar Arbitral Le vamos a pasar lista Al temperamento De los momentos De grandeza A los planteles Ojalá Ojalá que tengamos Muchos presentes Se necesita Y no me importa La edad Comportamiento De hombre Porque hay Grandulones De 40 años Que tienen comportamiento De chico Y hay Pequeños De 18 Que tienen comportamiento De hombres Central Y Neul Necesitan hombres Dentro de la cancha Una especie De Aquí no pasarán Estamos bien plantados En lo individual Y en lo colectivo Nos van a ganar De cualquier lado Menos del lado Del corazón Y la cabeza